La Yaha, uno de los objetos esenciales del pueblo NASA, nacido de las manos creativas de nuestros hombres y mujeres, que tejen sabiduría en cada diseño. Esta trama, colorida y simbólica, ha sido la base para el desarrollo de nuestra organización. Cada puntada representa el gran avance que hemos tenido en estos años, sacando adelante cada proyecto, cada emprendimiento y los sueños de progreso de muchos de nuestros comuneros. En el año 2001, nace el Fondo Rotatorio Agropecuario de Ahorro y Crédito Cuevju, gracias a la iniciativa de un grupo de visionarios y líderes con el propósito de superar dificultades que tenían los comuneros para acceder a un crédito ante una entidad financiera. Hoy, después de 20 años, hacemos el acompañamiento nosotros en nuestra estructura de gobierno propio, donde nosotros tenemos que ayudar a coadministrar, a acompañar, a orientar, para poder finalmente seguirle dando ese beneficio a la comunidad que tanto espera. Pero donde ellos nos dicen, necesitamos flexibilidad en nuestros procedimientos de ahorro y crédito. Y entonces, a través de los mecanismos que se han ido creando, pues hemos podido darle respuesta a la comunidad. Pues no es fácil, porque de todas maneras, la dinámica externa, de alguna manera, nos vende una serie de ideas de cómo son las cosas. No, acá siempre el impacto social cuenta. Siempre lo que el comunero o la comunidad va a recibir, eso cuenta. Y eso nos hace que, de alguna manera, prioricemos el hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y por qué lo hacemos. El Fondo Rotatorio, a través de los años, ha logrado consolidarse en el territorio, generando confianza y autonomía administrativa a través de apoyos como Finanzas Rurales de USAID, cuyo aporte fue fortalecer e implementar el software financiero, junto con ello, capacitaciones en diferentes áreas inherentes al proceso financiero propio, generando un crecimiento de nuestros servicios, brindando una imagen de solidez ante nuestra comunidad. Hay que resaltar que el Cabildo de Tacoyo ha tenido la capacidad hoy de ofrecerle este servicio a la Asociación de Cabildos del Norte, ASIN, donde hay una gran nómina de personal que requiere de recursos y vía libranza les permite facilitar este servicio, así como otros servicios que hoy el Fondo está ofreciendo. Contribuimos con la generación de excedentes económicos para la comunidad, incentivando el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y, de paso, lograr que los grupos comunitarios, familiares y asociativos, consoliden su capital propio. La misión del Fondo Rotatorio es dinamizar procesos económicos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro territorio, en las formas que hemos venido construyendo y dinámicas económicas propias. Tenemos una dinámica que es la familiar, donde realizamos créditos a familias que están emprendiendo proyectos productivos y agroindustria, asociativo. Tenemos grupos de familias asociados, como lo es ASPROCRIT, ASIJET, SISET, quienes se han beneficiado a través del Fondo Rotatorio mediante créditos para el fortalecimiento comercial y de infraestructura. En las unidades, como lo es la Piscicola Juantama, como lo es la empresa Nasalac, dedicada a la comercialización de productos derivados lácteos. Y en las formas mixtas, como lo es la unidad económica comercializadora mixta y almacén agropecuario, donde poseemos capital comunitario representado por la autoridad y capital de familias, quienes están asociadas o agremiadas dentro de estas unidades económicas. Esto con el fin de promover el desarrollo agropecuario, agroindustrial, comercial, social y de servicios en el territorio ancestral de Cuéllu. Pretendemos generar conciencia en nuestros comuneros acerca de la existencia de alternativas de producción agropecuaria diferentes a los cultivos de uso ilícitos. Yo estuve privado de la libertad y pues mi condena era bastante larga, pero como hay unas leyes que amparan y tiene el cabildo, pues entonces ellos me ayudaron a salir de allá, de ese centro penitenciario. Hice un proyecto de ganadería y ellos mismos me ayudaron a hacer un crédito. Me he capacitado, he aprendido de genética, he aprendido de transformación de la leche. He hecho ya tres créditos. Ahoritica estoy, gracias a Dios, en 15 semovientes que pues estoy sacando 170 litros de leche en el momento. El fondo rotatorio de ahorro y crédito del resguardo de Tacoyó ha sido un aliado fundamental en el desarrollo de las iniciativas que ha ido llevando a cabo la empresa Truchas Huantama. Inicialmente fue la financiación en la parte de la reactivación de la producción de truchas. Fui a ver ese gran proyecto que ellos tenían de producción de truchas en Huantama y viendo yo el potencial que tenían en el recurso hídrico y los excedentes de agua que tenía, dije no, el potencial está ese aquí en cómo generar energía. Entonces ellos me comentaron, ese es un sueño que hemos tenido, me mostraron que ya tenían un arranque de ese gran proyecto, pero no han encontrado como el aliado estratégico o la persona que les guiara para terminar ese gran sueño. Y arrancamos a montar una planta de 25 kilovatios, pero viendo esa capacidad instalada tan grande hídrica que ellos tienen y los excedentes de agua en la piscicultura, pues venga, generamos 100 kilovatios. Y entonces ahí es donde arrancamos ya a estructurar el proyecto. Jugo Esfince es una planta procesadora de refrescos, transforma fruta, en este caso la mora, y se dedica también al embotellado de agua. Es una unidad económica de las tres autoridades, Tacoyot, Toribío, San Francisco. Esta empresa beneficia, genera empleo a madres cabeza de hogar. Tenemos alrededor aquí de ocho mujeres trabajando. Gracias a los fondos rotatorios, a las autoridades, se han adquirido nuevos equipos. Hemos mejorado mucho nuestros procesos porque anteriormente eran muy artesanales, ahora están un poco más automatizados en su proceso de producción. Tuve muchos sueños y dije por dónde hago las cosas realidad. Dije voy a pedir un crédito. Sí pedí un crédito y me ayudaron a sacar ese crédito adelante. Y eso es lo que hace cinco años prácticamente estoy pagando acá. Sinceramente el fondo rotatorio de las personas que están ahí y todo han servido de garantes para que este sueño se me haga realidad. Esto es una idea de un grupo de cafeteros que creamos este negocio el 21 de marzo de 1988. El fondo rotatorio nos ha hecho créditos para seguir ampliando este negocio. Y tenemos más que todo como tres créditos hemos tenido, los hemos cancelado. El fondo nos ha colaborado bastante. Este negocio más que todo se trabaja en la parte social y familiar de estas veredas y veredas circunvecinas. Inicié mi proyecto del hotel desde el 2016 gracias al apoyo del fondo rotatorio. Inicié con una habitación y en este momento tengo 10 habitaciones. Tengo cuatro aparta estudios ya terminados gracias al fondo y a los operadores del fondo que han sido muy amables. Me han colaborado muchísimo y me han dado muchas ideas también para continuar mi proyecto. Empezó hace más de cuatro años con un sueño de poder llegar a nuestras comunidades a fortalecer todo el tema de soberanía alimentaria. Hoy estamos produciendo para esas comunidades. Debido a esto pues no lo hicimos solo, aquí hay muchos actores que intervienen. Entre ellos el fondo rotatorio que nos ha venido apoyando en el tema de fertilizantes para el cultivo. Es un negocio que tenemos con ellos pues con el ánimo de fortalecer toda la parte productiva del cultivo como tal. Eso nos ha fortalecido y ha hecho unión para que todo lo que es la parte de economía propia surja dentro de los territorios indígenas. Y pues yo ya quería tener mi casa propia entonces me acerqué allá al fondo rotatorio y le pedí el grande favor que se me hacían un préstamo. Y entonces ellos me colaboraron ahí con el préstamo. Yo fui por los materiales y ellos pues gracias a ellos también que me colaboraron con la mano de obra, me ayudaron a cargar los bultes de cemento, todos los materiales. Y bueno, mi casa pues todavía no está bien terminada, pero pues gracias al fondo rotatorio pues ya tengo a dónde escampar, a dónde pasar mi noche. Y pues cuando apenas terminé de pagar el préstamo entonces estaba pensando hacer otro préstamo para terminar mi casa. Y aquí en mi casa pues vivo con mi esposa, con mi hija de 7 años y muchas gracias. Hace como de 2, 3 años me hicieron un préstamo, sí. Y gracias a ellos hoy tengo mi trabajo, soy barbero de aquí del resguardo. Me ha servido para mi familia, para mi alimentar de cada día, gracias a ellos tengo mi transporte. En esta empresa estamos trabajando para llegar a la extracción del aceite de Sacha Inchi y las harinas, que es un subproducto del aceite. Pues gracias al fondo rotatorio hemos venido trabajando con varios créditos y realmente pues nos ha beneficiado muchísimo. Pues quisiera como darle las gracias al Cueco Enegues de Tacueyo por venir a darnos esa mano, esa ayuda. Llevamos dos años en el mercado y pues realmente es una empresa que ha prometido mucho con los productos. Gracias al fondo rotatorio Tacueyo pude realizar mis estudios, el cual pues me prestó durante mis 5 años de carrera. Se fue realizando los pagos durante los 5 años. Les agradezco pues infinitamente y también realizo la invitación a los jóvenes de aquí en la comunidad que quieran estudiar técnicos profesionales para que se acerquen al cabildo y realicen pues su préstamo. Actualmente ya estoy ejerciendo mi profesión aquí en la Unicuspi C de Tacueyo. Nace con el objetivo de implementar mecanismos de reciprocidad económica, social, familiar y comunitario orientado en los principios, valores y mandatos del pueblo Nasa con el propósito de retribuir beneficios sociales y económicos a los comuneros que recíprocamente realicen aportes al Fondo de Provisión Social, Familiar y Comunitario, Cueyo. Nace a partir de la necesidad de que la autoridad tiene una responsabilidad grande y esa responsabilidad grande son de 150 dinamizadores que tiene a cargo. Curir responsabilidades como la trascendencia espiritual, que es la muerte para nosotros, apoyos en gastos de hospitalización, enfermedades de alto costo. Dentro de nuestras coberturas están semillas de vida, que lo que hace es que la mujer no tenga la necesidad de interrumpir la dieta, sino que al contrario estén sus 45 días cumplidos la dieta para que no sufra luego de enfermedades futuras. Pues la constitución nos da la potestad para crear nuestras propias empresas, nuestras propias economías, y el Fondo de Provisión en este momento pues abarca prácticamente todo el norte del Cauca. En el ejercicio de control territorial por parte de las autoridades se identificó que el territorio y parte de comuneros estaban siendo comprometidos por la adquisición de motocicletas hurtadas en otras regiones del sur occidente colombiano, razón por la cual se empiezan a decomisar todas las motos de origen dudoso. Parte de ellas se entregaron a los dueños legítimos y otras aún están en espera que aparezcan sus propietarios. A este caso fue la creación de una línea de crédito especial para la financiación de motocicletas a los comuneros como una herramienta de trabajo y mitigación de problemas judiciales por la adquisición de motos hurtadas. Teniendo una excelente acogida hasta el punto de convertirnos en concesionarios de motos a través de la marca Giro. Hasta el momento hemos comercializado más de 2.500 motos mediante este sistema y de paso aportamos nuestro granito de arena en contra de este ilícito. Alianzas estratégicas con la cooperativa COMEP Además de ampliar nuestros servicios es también motivo de orgullo pues con este intercambio de servicios generamos un aporte directo a la paz de nuestra región y país. Este proceso de alianza ya ha generado unos beneficios de acuerdo a su objetivo uno de los beneficios es cómo fortalecemos los procesos económicos y productivos tanto de la comunidad del resguardo de Tacuelló en articulación con otras comunidades. Esto se hace a través de la financiación de recursos que coloca el fondo rotatorio en nombre de la comunidad para apalancar proyectos empresariales que se vienen desarrollando en el norte y oriente del departamento. El proyecto está diseñado para construir 28 piscinas de las cuales ya vamos a completar 14 estamos adecuando terreno para las otras 14 piscinas que faltan tenemos un promedio de 16 personas trabajando la mitad de comunidad y mitad reincorporados los reincorporados de una u otra forma ya han recibido una capacitación sobre trucha está proyectado para tener una producción de 15 toneladas mensuales la importancia de la vinculación del fondo nasa con la reincorporación o sea es algo que es de resaltar a nivel nacional y por qué no decirlo internacional porque sabemos que primero que todo Tacuello está ubicado en el municipio de Toribiu municipio que fue muy golpeado por nuestro accionar cuando estábamos en armas que hay que anotar que este fondo es el que nos ha dado la mano o sea como una experiencia de que apostándole a la paz entonces ha sido muy importante porque si no, no hubiera sido posible o sea, si los recursos no hubiera sido posibles nuestro sueño es llegar a convertirnos en un sistema bancario propio de nuestra región y que le brinde la facilidad y el acceso a créditos a nuestra comunidad quien con el tiempo ha venido creyendo en nosotros esa confianza nos permite avanzar en el proceso de convertirnos en un programa comunitario autosostenible para el desarrollo del sector agropecuario agroindustrial, comercial y de servicios mediante créditos que contribuyan a nuestro bienestar dentro del Plan de Vida NASA ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video